Y ahora sí, llegó el lugar del momento de reviralizarnos. Bueno, vamos a empezar por Tailandia, donde una serpiente se metió adentro del capó de una camioneta. Ahí la van a sacar, una especie de camioneta combi, más de 2 metros midido de la serpiente esta. Y el señor este, bueno, llamó a unos especialistas para que vayan. Lo único que hizo fue abrir el capó, le dejó abierto y se fue. Hay ciertas épocas del año, acá también. ¿Estaba entre el motor o la víbora? Se meten, me parece, ahí por la parte de arriba del capó. Fíjate ahí de dónde la van a sacar. Pero gigante, gigante. Hay ciertas épocas del año, acá también pasa, ¿no? Que empiezan a aparecer muchas sorbientes. Sobre todo cuando hace calor en el verano. ¿No se habrán confundido con la manguera de combustible? Es posible. Pero mirá, mirá lo grande que era. Ahí le tomó la cabeza, la agarró. Después le soltó, por supuesto. Estos mecánicos hacen cualquier cosa actualmente, ¿eh? Claro, te arreglan algo y te ponen una serpiente, te hacen cualquier cosa. Bueno, pero mirá lo grande que es. ¿Qué haces, abujo, si te aparece una en tu auto? Llamás a la policía, acá hay la policía, no sé si te va a resolver el problema. Pero es que por el calor del motor, porque por ahí se escapa de la víbora, ¿no? O se cocina. Pero mirá, más de dos metros tenía esta serpiente. Una cosa, vamos a seguir, vamos a Rusia ahora, donde hay animales, perros, que saben mejor interpretar las señales del semáforo que algunas personas. Mirá. Atención al perro, mirá el semáforo. Está en rojo, para cruzar la calle también está en rojo. Y esta persona cruza en rojo. ¿Y el perro qué hace? ¿Queda esperando? Ahora cuando se da verde, retoma su camino. ¿Hay animales más inteligentes que personas? Había una frase que decía, cada vez que conozco al mundo, amo más a mi perro o algo así, creo que era. Sí, mientras más gente conozco, más amo a mi perro. Sí, más amo, bueno. Vamos a ir ahora a ver un récord de velocidad del Nissan GT-R, mirá. Nissan GT-R más rápido del mundo, 336 kilómetros en 7,16 segundos. Creo que me filmaron entrando al diario hoy, ¿eh? Parece Netflix, Bill. Esto es en el reino de Bahrein, en Asia, al lado de Qatar, que era este país. Richard, te pusiste el cinturón de seguridad, ¿eh? Sí, como siempre, ¿eh? Era una competencia. Bueno, estos autos alcanzan de 0 a 100 en 2,9 segundos. Hizo el récord de alcanzar 336 kilómetros en 7,16 segundos o 209 mil. Bueno, ya que estamos citando frases, también hay una que dice, bueno, no vayas de 0 a 100. Sí, no, no voy a ir de 0 a 100. Sí, hay autos, este está en el ranking de los 10 más rápidos del mundo, pero hay autos eléctricos, por ejemplo, los Tesla, que también tienen 2,9 segundos, alcanzan 100 kilómetros. O sea, son muchísimo más rápidos que los autos a combustión y es un auto eléctrico. Este, el Nissan, era a combustión. Vamos a hablar ahora de Jackie Chan, que ganó un Oscar. Ganó el tan esperado Oscar, pero es un Oscar honorífico. Mirá el momento de la premiación. Siempre muy criticado, ¿no? Estos son premios gobernadores. Una especie de premios honoríficos que le brindan, por supuesto, a la academia. A todos los que no compiten en los Oscars tradicionales. Jackie Chan, bueno, por ser actor de películas de acción, no compite. No hay una categoría que sea películas de acción. Dice que la mamá siempre le preguntaba, ¿y cuándo vas a ganar un Oscar? No, mamá le explicaba que un poco de eso se trató el discurso. ¿No les resultaría más fácil incluir la categoría de películas de acción? Jackie Chan es un genio porque es un tipo que puso acción y humor a la vez en todas las películas. Y es una persona que no hace, no tiene dobles para las escenas. Él hace las mismas escenas o hacía las mismas escenas de peleas, luchas, saltos. Y siempre, si uno se fija en las películas de Jackie Chan, no es que soy fanático, pero me gusta por ahí observar, utiliza cualquier objeto como para golpear a la otra persona, como una escalera, por ejemplo. Mirá quien la estaba filmando, claro, sí, sí, sí. O cualquier objeto que aparece. Bueno, Jackie Chan tiene 62 años, hace 23 que hace películas. Y el que le entregó el premio fue el que hizo con él, que trabajó en Rush Hour, Chris Tucker. El negro grandote, ¿se acuerdan? Bueno, él fue el que le entregó el premio. Y había muchísimas celebridades en estos premios. Pero es como un Oscar extraoficial o oficial. No, es oficial, pero es como un premio honorífico. Ah, entiendo. Hasta que por fin le dieron. Porque viste que siempre había en las redes aparecía. Compartan para que Jackie Chan gane un Oscar. Bueno, acá ganó. Muy bien. Y el último video para despedirse. El trailer de la nueva película que va a salir en el 2017 de Scarlett Johansson, Ghost in the Shell o Vigilante del Futuro. Esta película va a salir en marzo del 2017. Es bastante futurista. Muchas películas como Matrix se inspiraron en el cómic de lo que es la historia del Vigilante del Futuro. Así que les voy a dejar a Scarlett Johansson y nos vemos mañana con Meme Mío. Vale, Jera. Hasta mañana. Chau, chau. You are the first of your kind, but you're not invulnerable. Maybe next time you can design me better. Everyone around me, they feel connected to something. I'm connected to something I'm not. But are you? You were dying. We saved you. And now you save others. I don't know who to trust. You trust me, right? I know I have a past. I'll find out who I was. I'll find out who I was. Everything they told you was a lie. Who are you? They did not save your life. They stole it. They did not save your life. Arrancamos entonces con el reviro de noticias y la primer noticia. Acá nomás en el ámbito de la televisión nos cuenta que Nicolás Magaldi comenzó su nuevo programa en Canal 9. Se llama El Show del Problema. El conductor dio una entrevista y entre varias cosas dijo que nunca tuvo intenciones de ser ni imitador ni sucesor de Marcelo Tinell. Nicolás Magaldi se despidió de la entrevista comiéndose un alfajor entero y diciendo chau, 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 chau. Que te sumaste, sumaste, sumaste y que estás directamente disfrutando con nosotros buenos momentos. Eso es parte de esta revolución del verano. Vamos a hacer una revolución de abril. Revolución del verano. No volvería a hacer esta vida, lo dijo Mirta Legrán, la diva de los almuerzos. Dijo que si pudiera elegir, si pudiera cambiar algo, se quedaría en su casa en vez de salir a ser entrevistadora. Haría más vida de casa. Mirta Legrán admitió que si todavía se quedaba en su casa, iba a disfrutar de su vida al lado del río Nilo y siendo adorada por los esclavos. ¿Te encantan estos chistes, Rono? Me encantan, Mirta Legrán. En los chistes del río. Hubo polémica en Twitter porque se validó una cuenta falsa de Lionel Messi. Una cuenta que no es verdadera, recibió el simbolito azul que homologa las cuentas de Twitter como originales de personalidades. Descubrieron que se trataba de una cuenta falsa de Lionel Messi fácilmente. Porque el que usaba esta cuenta utilizaba las dos C para selección. Y todo el mundo sabe que Lionel Messi dice selección. Esta selección tiene jugadores muy buenos. Esta selección tiene jugadores muy buenos. Esta selección tiene jugadores muy buenos. Ahí estaba la prueba. La aguja y el hilo volvieron a las prendas en forma de animales, de flores y de mensajes para ser protagonistas. Son varias las revistas de moda que cuentan que va a ser tendencia nuevamente el bordado. El bordado es nueva tendencia de la moda debido a personalidades como Vicky Cipolitakis, una mujer al límite, una chica border. Cada vez hay más futbolistas que son víctimas de hackers. Ya se filtraron fotos íntimas de Marcos Rojo, Pablo Migliore y Ricardo Centurión. Ahora la nueva víctima es la bruja Verón. El DT de Estudiantes se ha visto en unas fotos filtradas en ropa interior. En Twitter, en Facebook, en Instagram, en Snapchat hay un pedido comunal a los hackers, que es el siguiente. Pase lo que pase, si encuentran algún día, nunca difundan fotos íntimas de Falcioni. Por favor. Si quieren a su madre los hackers, no lo hagan. No, y nosotros los queremos. Por eso les vamos a contar qué es lo que se viene en clima en la ciudad de Posadas. Bueno, a ver. Y ahí estamos viendo que sí se viene caluroso. La humedad muy alta también para estos días, como habíamos leído a Marcelo Cusic a primera hora de este programa. También hay probabilidades de chaparrones para esta tarde, parcialmente nublado del cielo y 31 de máxima para hoy. Esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos con Revirados de Martes. Esperemos que usted esté ahí. Hasta mañana. Chao.